Unicef y otras organizaciones de la ONU han publicado nuevas directrices para establecer el primer marco político mundial que contribuya a proteger, integrar y empoderar a los niños y niñas en tránsito en el contexto del cambio climático. Los principios rectores sobre los movimientos migratorios infantiles en el contexto del cambio climático conforman una serie de nueve principios para atender las vulnerabilidades específicas y a múltiples niveles a las que se enfrentan los niños y niñas en tránsito, tanto internamente como a nivel transfronterizo, como resultado de los efectos adversos del cambio climático. Actualmente, la mayoría de las políticas migratorias relacionadas con la infancia no tienen en cuenta los factores climáticos medioambientales y la mayor parte de las políticas frente al cambio climático descuidan las necesidades específicas de la infancia. Según estas directrices, el cambio climático converge con las condiciones medioambientales, sociales, políticas, económicas y demográficas que empujan a las personas a tomar la decisión de desplazarse. Solo en el 2020, casi 10 millones de niños se vieron obligados a desplazarse como consecuencias de perturbaciones relacionadas con el clima. Se calcula que unos 1.000 millones de niños y niñas, casi la mitad de los 2.200 millones que habitan en el planeta, viven en 33 países con un alto riesgo de sufrir los efectos del cambio climático. Por esta razón, se prevé que el número de niños y niñas en tránsito aumente en los próximos años. Los principios rectores están basados en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado a nivel mundial, y se apoyan además en las aportaciones de las directrices y marcos operacionales existentes. Dichos principios que están dirigidos a los gobiernos nacionales y locales, las organizaciones internacionales y los grupos de la sociedad civil, constituyen la base para desarrollar políticas que protejan los derechos de la infancia. Las organizaciones e instituciones instan a los gobiernos, los actores locales y regionales, las organizaciones internacionales y los grupos de la sociedad civil a adherirse a estos principios rectores con el fin de proteger, integrar y empoderar a los niños y niñas en tránsito en el contexto del cambio climático.